Bueno pues hoy vamos a continuar en este programa queremos saludar a los amos de la noche que hoy nos acompañan en la delegación del ALPAN Felicidades y enhorabuena a la famosa Miguela Compadre Raúl López, dígame si también ese tipo me lo van a descontar Salud para Carlos Morloy, de parte de CELA, para Luis y todos los superamigos Salud para el club traviesos, para Chucho y sus traviesos de parte de Chacatay, del Salón Romosocial Allena Guerrero Tenemos saludos esta noche para Parcal Barrio en Esmeralda, para Marte en San Pedro Martín ¡Vamos a bailar! Vamos a bailar con sabor a Colombia, ese tema se llama y se titula esta noche El Llanto del Pobre Y dice Baño con sabor Allá Se llama y se titula El Llanto del Pobre Allá Venga en la compañía Y dice Toda la gente de Santo Domingo, Coyacán El líder, el Gabriel, el Boy Toda la familia Sánchez Y mi novia Marisol, de parte de Boy Ahí va para el Gallina de la Colonia Impulsora Y Omar de Santa Bárbara Para el Bobes Matos Locos Allá en el Bellón de los Bayos Para el pobre existe solo dolor Ahí va para Karen de Padre del Tóquer Tristeza, dulzor, amargo y desilusión ¿Cómo dice? En busca de pan, sabor, a sudor Saludos a la familia Romero Ruiz Acaba su vida Siempre sonora Bicocas Santo Domingo Y sus pobres hijos Buscan su calor ¿Cómo dice? Solo encuentran frío, hambre y corto Nombre supo por tener una rosa Por tener a la mujer más hermosa Para Vanessa Y Chucho Trabaja y trabaja, nunca hay descanso ¿Cómo dice? El llanto del pobre El llanto de Dios Porque él hizo al hombre Y él oye su voz El llanto del pobre Saludos a la Pedro Picafiedra Allá en la calle de pintores Y dice Saludos para el huevo Sibios Saludos a Antonio Botola Esa noche de ese tepito Para Amado El huevo Sibios Eso es de parte de su hierro en Chaclotas Y dice Dice Mira hacia adelante Junca hacia atrás Que la virgen de muchos años Se va a cuidar La banda que jugamos ¿Cómo dice? Hay gente que tiene más de un millón Pueden comprar vidas, oro y riquezas De gran valor Viajes a la luna Guerra sin sentido Vaya con sabor Vicio mucho lupo Saludos para el mono En los mares tositos Para el lleno Exer y el rojo El pobre se muere Por falta de amor Toda la banda Para el psycho Y el toque Que solo piensan en tener más ¿Cómo se llama? El llanto del pobre El llanto de Dios Sabor Porque él hizo al cielo Y el oye su voz Toda la banda que nos acompaña De Xochimico Allá en la temalla Para el sonido Y dice La sin tristeza, dulzor, amargo y desilusión Saludos a esta noche Para Chucha en los Estados Unidos Acabas Y su amigo Cantifla Allá en la pinza parte de Zaragoza Y sus pobres hijos Buscan su calor Todo encuentra frío Habla y tortura En su corazón ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Lágrimas amargas Ajá Llore su aflicción Salud malas Óscar Óscar La Toña Balcariot Hoy y siempre El llanto del pobre El llanto de Dios Ahí va para el Club de Estrellas De la salsa Próximamente no hay magro Allá en San Pedro Mardi La Mora El Lupe El Lugo Cuero Edwin Y Rello Vaya en la acordeón Para los ausentes de Santa Úsula Cuapa Cacho, Rábaro, Cheche Martín y El Cuero Para el Violo Luis Balpabal Tameño Mario Marcos Allá en el Nefesorio Sur El mundo está hecho de incomprensión Esa noche para mi gran amigo Arturo Y dice Hay gente que tiene más de un millón Pasa los días, pasa los años Pueden comprar vidas Pedro Cona por siempre es lo mejor del peñón de los dueños Beto Trucha Braulio Ya que está la luna Guerra sin sentido Toda la banda de San Clemente El Callejón del Sabor Organización del Callejón El pobre se muere Siempre rumba caliente Para el Pumulín Y el famosísimo Nacho El dos hombres que solo piensan en tener más ¿Cómo se llama? El llanto del pobre El llanto de Dios Solo se le nota de Conquema Blanco Esa es parte del Osito Banda Felicidades a la Miguela Y aparte del Cub Caballeros En el Caballero Paco Cordial saludo Para la banda del Mercado de la Bola Para Luis Adrián, Roberto Pelón, Cholín Pescado, Michel, José el Gordo Alexis, David y el Melín Para el Mano Negra El mundo está hecho de incomprensión Una medalla y una precia Pescado, Pedro Coca Lo mejor de los Derea El Cubas y el Octavo Para el Octavo y el Sonido Batal Más de un Millón Pueden comprar vidas, oro y riquezas de gran valor Viajes a la Luna Guerra sin sentido Vicio, mucho lujo, drogas que el rico puede comprar El pobre se muere Por falta de amor ¿Cómo dice? Amor en los hombres que solo piensan en tener más El llanto del pobre Para el piscis Para discos carmas Y sensación penecia Y dice El llanto del pobre El llanto de Dios Porque el hizo al hombre Y el oye su voz Se va El llanto del pobre A ver si me escucha Zafiro Zafiro nuevamente Demos su papelito Para saber quién es el de su cartel Tenemos una invitación El día El día viernes 18 El día viernes 18 Allá en el Estudanario Olímpico Homenaje a Don Pablito Merea León Sonido Arcoíris Miapam Deslegando 60 años de su trayectoria sonidera Y un cartel de lujo Un cartel de agasajo Directamente desde la ciudad de Puebla César Juárez Sonido Fantasma La participación de Perla Antillana de Ciudad Mesa Discomóvil Galadá Sonido Pancho de Tepito Sonido Arcoíris Sonido Arcoíris Y Sonido Fanático El día viernes 18 De marzo También tenemos ya listo el cartel Para festejar el aniversario De Sonido Pancho de Tepito Y nos acompaña directamente desde Panamá El señor Roberto Roberto Vlade Creador de tantos y tantos éxitos con la orquesta inmensidad Como lágrimas Ya no regreso contigo Y tantos y tantos éxitos Que después posteriormente creciera de una forma independiente Creando lo que la gente hace por dinero Creando la grabación De Si Estuvieras Contigo Desde Panamá Roberto Vlade A demanda participación Del señor Mariano Cívico Sonido Sonorámico Sonido Simonae Sonido Desejando el aniversario de Sonido Pancho Ex-Barniario Olímpico Hoy en esta noche Vamos a continuar porque el tiempo se nos viene encima Y quiero saludar